La famosa Cruz de Lampedusa visitará los municipios de la comarca de la Janda a partir de este miércoles 11 de marzo. Esta cruz fue realizada en el año 2014 por la fundación italiana Casa del Espíritu y de las Artes, que utilizó la madera de una de las pateras que llegaron a la costa de la isla de Lampedusa para confeccionar este símbolo cristiano de la migración. En ese mismo año 2014 la cruz fue bendecida por el Papa Francisco, que a su vez encomendó a sus autores la misión de llevarla a todas partes del mundo para que todas las personas se concienciasen del drama de la inmigración. Tras años transitando por diversas partes del mundo, esta cruz llegó este lunes a la provincia de Cádiz para iniciar un recorrido por la diócesis de Cádiz y Ceuta, incluyendo parada en las localidades de Bejer, Barbate y Conil. La primera parada será el miércoles de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde en la parroquia del Divino Salvador de Bejer, donde presidirá un encuentro con escolares del municipio, una charla sobre la inmigración y el rezo del Santo Rosario. Por la tarde la cruz viajará hasta la parroquia de San José en Barbate, donde estará desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. En torno a ella se mantendrá un encuentro entre los niños y niñas de catequesis, el rezo de las vísperas solemnes y la Santa Misa. Al día siguiente la cruz llegará a la parroquia de Santa Catalina de Conil, donde permanecerá desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. En el templo conileño se realizarán varios actos, comenzando con unos diálogos organizados por los jóvenes y a las 4 de la tarde la cruz recorrerá algunas de las calles de Conil. A las 6 de la tarde se celebrará un tiempo de oración, que se repetirá a las 10 de la noche y a las 7 y media de la tarde presidirá el rezo de vísperas y posterior celebración comunitaria del perdón. Una vez finalizado, la cruz se marchará a la comarca del campo de Gibraltar, donde visitará los municipios de la línea Tarifa y Algeciras.